Música Hola que tal a todos los del Hijo del Rayo y en esta ocasión también les mandamos un saludo a unos compañeros que también han comenzado una difusión del trabajo de nosotros que es la fanpage de Mexicanos al Grito de Guerra un saludo para todos ustedes y bueno pues hoy les queremos comentar que pues está bastante interesante como vamos a grabar porque por aquí anda una tuitera que le mando un super saludo que es tuitera MX, aquí anda también entonces está super bien el que podamos estar el día de hoy platicando con ustedes de un tema que nos parece sumamente importante y que está transformando las cosas en la realidad del derecho en México y por eso bueno pues pedimos que alguien que supiera de esto que está cambiando en el país nos viniera a hablar porque es sumamente delicado el cambio y está con nosotros Gabriela Cid que es abogada y que nos va a platicar sobre este nuevo sistema judicial que se está pues ahora sí imponiendo en todo el país y que nos va a cambiar bastante la perspectiva de lo que se hacía antes con el método que se prestaba mucho a la corrupción y que ahora entendemos buscaría que ya no llegáramos a esas prácticas de corrupción Gabi, ¿qué onda con este sistema? ¿de dónde salió la iniciativa de este nuevo sistema judicial y por qué había que cambiarlo o por qué crees que era importante cambiarlo? Mira, esto viene desde un tema desde el 2008 es un tema constitucional, por ley, se ha cambiado todo esto en el código penal ha habido reformas y la fecha límite ya llegó que fue el 18 de junio donde ya el sistema penal acusatorio se implementó en todo el país y en todos los estados ahora que hablas como de delicado efectivamente es muy delicado pero también es como un tsunami un tsunami legal que está revolucionando y va a revolucionar todos los que podemos estar involucrados ahora en un futuro tenemos que conocerlo sobre todo en especial ahora la ciudadanía la sociedad tiene que conocerlo porque está tan cambiado y combate efectivamente la corrupción y va a fomentar la capacitación de los profesionales que por qué no conocerlo para no estar en esta tablita ¿cuál es el cambio que hay? el cambio así medular que tú consideras lo más fuerte que va a pasar y para lo que se tienen que preparar los abogados y los jueces primero la oralidad la oralidad todos los jueces son orales todos los jueces son públicos tú puedes llegar a entrar a ver a una audiencia y puedes ir a ser públicos pero está respuesto a una exhibición también tienes que tener conocimiento para llevar un debido proceso y poder absolver o condenar a un imputado con base en la ley y en un debido proceso si es público puedo grabarlo? no no es público puedes entrar pero no puedes grabarlo no puedo ser periscope no puedo grabar para subirlo a youtube nada no, además en ese momento el que manda es el juez y esa sala y tiene que tener también una discreción por supuesto muy bien ahora lo que está cambiando es que antes el sistema lo que hacía era que todo se hacía por escrito cuando tú llegabas por ejemplo al MP o a todo esto lo primero que te topabas era con gente que le llamamos coyotes que era gente que te iba a solucionar la vida y que son los que de pronto se prestaban a que les dieran dinero negociaban bla 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 y gente que por cualquier tontería como el robo de pan acababa en la cárcel porque era mal llevado el juicio con este nuevo sistema cuando nosotros decimos por ejemplo alguien pobre roba pan que va a ocurrir ahora o sea va a llegar lo meten a prisión este que pasa con este nuevo sistema mira se abre una carpeta de investigación antes eran averiguaciones medias se abre una carpeta de investigación y la persona el imputado tiene un defensor de oficio y la víctima también va a tener un asesor jurídico esta nueva figura que no existía es decir si yo soy víctima de algo viene alguien que paga el gobierno asesor nuestros impuestos tienes derecho a un asesor jurídico que te vaya orientando que te vaya orientando como declarar puede ser privado o puede ser público así es no tienes lana te toca uno que te asesore te toca uno si tú quieres pero tienes ese derecho lo tienes y esa es una nueva figura que me parece muy buena del sistema muy bien ahora esa persona que me decías llegó una persona de bajos recursos es que a lo mejor ya va a tener más opciones para poder no poder ingresar en antena porque aquí hay unos unos mecanismos alternativos de solución antes de llegar a eso antes de llegar a una medida de prisión que va a ser que es por etapas y que pueden ser llevadas a tu juez de control que también es un juez que no existía en el que te va a depurar el proceso y vas a tener más formas para poder comprobar tu inocencia o no ¿Este juez de control qué hace? El juez de control lo que va a hacer es que va a depurar el procedimiento ¿Va a depurar? ¿Lo va a leer? En dos etapas no se presenta en la víctima se presenta al imputado y le van a decir este es el caso ¿Se vincula a proceso o no se vincula? Es decir estudia si hay caso para poder llevar a un juicio o a una etapa intermedia que ya son etapas más técnicas pero para ver si vincula o no a proceso o si hay medidas alternativas y solución con el ministerio público que haya un arreglo antes es decir la idea es no llenar la cárcel de inocentes Este juez de control te diagnostica el caso te diagnostica el caso pero con todas las partes el abogado y el tío te diagnostica el caso por supuesto si de alguna manera se puede llevar y esta figura no existía Entonces como que te evalúa el caso y dice puede pasar esto o puede pasar lo otro Te lo evalúa y las partes las partes son las que le ofertan toda la situación jurídica y el juez va a decidir si va delante la vinculación o no va delante la vinculación A ver vamos a hacerlo práctico la persona robó en la panadería llega le dan a una persona que va a ser su abogado el que lo está acusando tiene su apoyo y cuando empiezan con ese trabajo puede aparecer el juez de control para ver si va a pasar una cosa u otra y pueden ver si hay un arreglo antes Exactamente puede haber un acuerdo reparatorio entre las partes Y entonces el juez va a determinar también le va a decir no es lo mismo que tú te robes un pan por hambre que te robes millones de pesos en fraude al erario Entonces tú sal del pan hasta yo le pago el pan para que salga digo en un asunto así como muy utópico pero el otro no lo vamos a trabar Más que eso también puede haber un acuerdo reparatorio aunque sea en grandes proporciones atlita el mismo derecho Es que ahorita me acordé es que un funcionario de Veracruz Gerardo Buganza que le encuentran desvío de muchos millones de pesos y de pronto él dice yo ya lo devolví ya estoy bien o sea eso va a poder estar pasando No una cosa es yo ya lo devolví pero el delito se cometió se cometió un peso robaste es un peso pero el delito se cometió Ok y eso es en el sistema mixto y ahora la cuestión es que aquí va a cambiar la forma de cómo vas a ser juzgado por eso la ciudadanía tiene que estar muy pendiente de estas reformas que son muy aburridas que a nadie le gusta y que además nadie se quiere ver envuelto en esa situación Pero tarde que temprano cualquiera nos puede tocar Oye, claro Y es mejor saberlo Un ejemplo claro es tú vas en tu coche te echas de reversa está una persona mayor y la matas porque trae un marcapasos ¿No hiciste doloso? No Pero es homicidio Entonces ya tu defensa tendrá que ofertar ante un juez y buscar la forma de probar con un debido proceso que no lo hiciste y si es oral la situación va a cambiar muchísimo vas a estar en el tribunal donde te van a oír y por supuesto con una buena defensa te van a creer Antes te agarraban y te entambaban luego luego ¿No? Y después a ver qué pasaba primero te encarcelaban después averiguaban o te sacaban dinero o muchas cosas los coyotes seguramente existirán ¿Eso cambia ahora? O sea ahora por ejemplo si pasa esto tú ya eres otra vez el culpable o ya sigues siendo inocente No, ahora ya partimos de la presunción de inocencia Vas a ser inocente hasta que no se demuestre tu culpabilidad Es muy importante Esto sí es un cambio en el sistema muy fuerte Un cambio radical muy fuerte y que poco a poco se va a ir viendo seguramente porque esto va con el paso del tiempo por supuesto y entendiendo todos los operadores que están ahora en el sistema lo han ido entendiendo Fíjate que interesante porque obviamente los políticos que son buenos del colmillo para hablar para manipular pues ellos podrían salir beneficiados mientras la población no tenga la capacidad también de defenderse hablando de una manera correcta debatiendo mostrando hechos de una manera bien narrada porque pues si va a ser oral el peso de la palabra empieza a ser completamente diferente o sea el más sabe y puede ganar ahora Tengo que ser de acuerdo con el argumento mejor pero aquí te voy a decir es una cuestión de los operadores para ello tienes que buscar una adecuada defensa y además ya partimos de una que tú tienes relación a la defensa si un juez que tu defensa no es adecuada lo saca lo saca de la sala entonces tú antes de contratar un abogado tienes que ver pero sabes derecho el sistema penal acusatorio lo dominas pero el país va a estar sin gente que no sabe por supuesto lo dan en capacitación pero estudia tiene 7 años y vas a buscar a los mejores va a ser un gran filto de profesionales imagínate el abogado que tiene ahorita que tiene 70 años con un sistema mixto imagínate ahora pero hay abogados que yo me he encontrado con mucha apertura para aprenderlo y está perfecto pero hay otros que no entonces va a ser un gran filtro de profesionales y todos merecemos una buena defensa claro que ha sido el peor problema que tenemos en este país o sea se ha corrompido tanto el sistema que ahora si tú llegas con tu abogado bueno antes pasaba vamos a ponerlo así pues tú no sabías para quién jugaba yo tuve un caso muy cercano donde los abogados que defendían a la persona de pronto recibían lana del otro y por eso no prosperaba nada y era terrible pero ahora tú si tienes una capacidad de expresión tienes la capacidad de demostrar los hechos y tú dices no quiero a mi abogado yo quiero hacerlo porque yo creo que tengo la capacidad de resolverlo ¿podría pasar? podría pasar sin embargo pues no lo recomendaría porque por convención por reconstitución tienes derecho a ser representado por un territorio la verdad es que necesitamos que la gente empiece a meterse al tema o sea no puede ser un asunto que decimos desconocemos hasta que me toque un abogado tendríamos que tener información sobre esto porque además hasta para la mayoría de los abogados es nuevo claro para todos nos vino un tsunami y quienes no nos estamos preparando quienes no están preparados y sobre todo quienes no tienen la apertura para decir tengo que estudiar y voy a retomar esto no vamos a estar ya como abogados cambió totalmente el derecho y no nada más en la materia penal viene la materia laboral viene la materia familiar ya está la materia familiar ya todo es oralidad a mí me parece que se va a aplicar un derecho más verdadero por supuesto que habrá competición siempre habrá pero vamos a ir la combatiendo con esto y con muy buena preparación de buenos abogados buenos jueces buenos operadores sobre todo buenos policías oye ahorita vamos a hablar del tema de los policías pero nada más para cerrar esta parte que interesante que esto también va a tener que transformar los programas académicos universitarios de todas las facultades de derecho o sea ahorita si un chamaco de derecho que de por si tienen la tradición de que saben hablar bien todo esto ahora si va a ser efectivo ahora todos tendrían que tener esta posibilidad de expresarse de manera correcta y bueno pues tendrán una valoración mayor este tipo de abogados totalmente tendrán que insertar cursos de argumentación tendrá que cambiar su sistema lo han estado haciendo hay capacitación sin embargo ahora todo el sistema es que me parece increíble que digas que tenemos años con esto ya que se venía encima y de pronto parece que es nuevo pero bueno sería muy interesante saber que está cambiando los programas académicos de las universidades y sobre todo a mí me gustaría mucho pues decirle a toda la gente de izquierda pues que tendríamos que meternos al tema porque si nosotros no nos metemos al tema del cual siempre nos estamos quejando al rato este tema este tipo de trabajo judicial también podría ir ya en contra de la propia población si no nos preparamos todos totalmente además del conocimiento es lo que sea vamos a hablar sobre la figura de los policías y me gustaría que pues pudiéramos pues ahora sí que movernos desde acá porque estamos tranquilos el tema como que nos brinda la posibilidad de hacernos como más tranquilos en el asunto de narrarlo pero vamos a hablar de los policías tipo que vamos a hablar Gracias.